...de Carl J. Kitsch, un compositor valés, cuya obra definió Terry White como es el mayor regalo que se ha hecho a la humanidad. Después de esta obra, como se interpreta, Shurov, Shagin-Rey, que es una obra del compositor estadounidense Morten Daukissen, y que está inspirada en la obra poética del doctor Eiji. Muchas gracias. 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 Gracias.